La presidenta del barrio Miramar Frontera, del municipio de Arauca, fue amenazada por algunas personas porque hasta el momento no les hacen llegar los kits de mercado. Le dicen que la quemarán con casa y familia. Bueno, esto lastimosamente el día sábado recibo en la mañana la visita de alguien del sector donde me viene a pedir el favor de que me cuide mucho. Esta persona aduce que en el cierre que hay en la vida del primero de mayo hay alguien incitando diciendo que yo me tomé los mercados que venían para la población vulnerable para primero de mayo y Miramar Frontera. Incita el odio, el rencor y las amenazas son muy fuertes porque dicen que o van a coger la casa, van a caer en mi casa a piedras o se van a meter a robar porque yo tengo esos mercados acá. También dio a conocer que un líder comunal le envió un audio de las amenazas. El día de ayer otro compañero comunal me mandó un audio y me dice efectivamente, Paulita, si hay amenazas en su contra, alguien de allá del primero de mayo me vino, una persona de allá del primero de mayo vino aquí y me dijo que sí, que quieren echarle candela, quemar mi casa, así sea con toda mi familia, que porque yo me tomé esos mercados. Y pues es muy triste porque yo llevo ocho años siendo líder comunal y nunca he tenido problemas con nadie, nunca me he cogido nada con nadie. Es más, todas mis actividades que hago yo en el sector nunca dejo por fuera, ni siquiera al barrio primero de mayo. Siempre he sido como muy neutral en este tipo de cosas. Lo único, el único pecado que nosotros hemos, digamos, los líderes comunales faltado es simplemente que la Secretaría de Inclusión Social nos pidió que por favor les ayudáramos con un censo de la población vulnerable. Efectivamente lo hicimos y pues lastimosamente esta es la hora, esta es la tercera cuarentena, que periodo de cuarentena que estamos haciendo y está la hora que no les han llegado al mercado. La gente está furiosa, obviamente que sí. Las autoridades del municipio de Arauca realizaron una mesa de trabajo en el barrio Miramar, pero ella no participó por dificultades respiratorias. Hace alrededor de dos semanas hubo una mesa de trabajo en el barrio Miramar con los cuatro barrios de aquí del sector, que son Miramar Frontera, Libertadores, Miramar y Primero de Mayo. En esta mesa de trabajo estuvo el secretario de Gobierno Departamental, el doctor Merardo, la doctora Jacqueline como representante de la Secretaría de Inclusión Social. Estuvo también el doctor Alexander, que es el personero municipal, la policía también, el mayor de la policía, el comandante de estación. Y en esta mesa, ni siquiera yo participé en la mesa porque yo tengo problemas respiratorios, entonces no he salido desde que empezó la cuarentena. A esta mesa lo asistió el vicepresidente y el fiscal del sector. En esta quedaron comprometidos para hacer las entregas de los mercados del sector de los cuatro barrios entre martes y jueves de esa semana, hace 15 días. Efectivamente el martes empezaron con el barrio Miramar, terminaron Miramar y no siguieron con ningún otro barrio. Se fueron, se fueron para Cabaña 20 de julio y se olvidaron de estos otros barrios. La líder comunal aseguró que lo que le preocupa son las graves amenazas que hacen contra ella y su familia. Entonces la gente se empezó a desesperar, empezaron a hacer cierre de vías. Pues lo que me preocupa a mí es las graves amenazas por las cuales estoy pasando y las que me preocupa. Porque como lo decía yo en las emisoras esta mañana es que yo tengo dos hijos, uno de 11 y otro de 13 años y esto prácticamente es una amenaza no solo para mí sino para toda mi familia. Entonces para mí es muy preocupante, por eso le pido el favor a la alcaldía y a la gobernación que rectificaran o ratificaran que efectivamente nosotros los presidentes de Juntal no tenemos incidencia en esos mercados. Nosotros no manejamos los mercados, nosotros no entregamos esos mercados. La denuncia fue instaurada virtualmente ante la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, yo el mismo sábado que me brindaron la información, comenté en el grupo de los presidentes. Más de un presidente también está en las mismas circunstancias, de pronto no han denunciado, pero yo sí me puse a hacer la tarea de una vez. A Sojuntas me remitió, me ayudó con el tema del gaula de la policía, ya vinieron, ya me tomaron algunos datos. Tocó hacerla virtualmente, con copia de la fiscalía de la seccional Arauca, la envié a los tres correos que están ahí dispuestos y ya obviamente que la hago. Y hoy pues le estoy ayudando a recepcionar otra denuncia contra ese sector, precisamente por violencia. La mujer se encuentra encerrada en su vivienda por temor que atenten contra su vida. La mujer se encuentra en su vivienda.